Lo único, lo único que hice fue guardarle la mierda a alguien durante cinco minutos y por eso me cogieron. Bien, cumplí una corta sentencia. ¿Quiere eso decir que cada vez que roben un camión me vais a detener? ¡Que os jodan! Fenster, tranquilízate. Esos tipos no pueden probar nada. Tienes razón, joder, no pueden probar nada. Tienes razón, maldita sea. Te encierran una vez y ya no te dejan en paz. Me tratan como un criminal. Acabaré siéndolo. Eres un criminal. ¿Por qué has tenido que decir eso? Intentaba aclararme. Pues ¿por qué no te aclaras de una vez? Ya me estás hartando, ¿sabes? Creía que estabas muerto. Eso oí decir yo. ¿Ah, sí? Pues oíste bien. Yo oí decir que te habías retirado. ¿De qué va el rollo? ¿Qué rollo? Un rumor de que Keaton se ha vuelto legal. Dicen que se tira a Eddie Finneran. ¿Quién es esa? Es una abogada criminalista de mucho peso. He oído decir que ella le mantiene. ¿Qué me dices, Keaton? ¿Eres la esposa de un abogado? ¿Qué le das a cambio? Eh, Fenster. Hazle un favor a tu amigo. Dile que se calle. Dean Keaton. Te has regenerado, ¿eh? Di que no es cierto. O fuiste tú quien robó ese camión. Mac, Mac, olvídalo. ¿Se lo has dicho a tu abogado? Todo ha sido para acojonarnos. ¿Por qué dices eso? ¿Cuántas veces has salido en una rueda? Siempre eres tú y cuatro fantasmas. La poli le suele pagar diez pavos a algunos vagabundos. Pero nunca salen cinco delincuentes en la misma rueda ni hablar. ¿Y eso de hablar para qué? Un abogado de oficio podría sacarte de eso. ¿Y eso de desnudarme y registrarme? Eran los federales. Era un camión lleno de armas. Los de aduanas van a la poli de Nueva York buscando respuestas. Y eso fuimos nosotros. Se aferrarían a un clavo ardiendo. Ese tipo me metió el dedo en el culo. ¿Ya estamos a viernes? Sí, amorcito. ¿Quieres un poco? Yo te amaré. ¿Y quiénes son los jodidos cerdos que robaron nuestro jodido camión? ¿Qué has dicho? ¿Quién robó al jodido camión? Yo no quiero saberlo. ¿Quién te ha preguntado, trabajador? ¿Qué más da? Solo quiero saber quién es el tuyido. Es legal. Eso lo dices tú, y yo cómo lo sé. ¿Tú qué me dices tuyido? ¿De qué vas? Se llama Verbal. Verbal Kind. ¿Verbal? Sí. Roger, en realidad. Pero dicen que hablo demasiado. Sí, yo iba a decirte que te callaras. Ya nos hemos visto uno o dos veces. En la cárcel. Yo estaba por fraude. También saliste en una rueda de identificación. ¿Qué pasó? Me soltaron. 90 días de suspensión. ¿Lo hiciste tú? Está bien, tío. Pero, escucha, todos estamos cabreados por esto, ¿de acuerdo? Así que creo que debemos salvaguardar algo de dignidad. Bien. Fenster y yo sabemos de un trabajito. ¿Por qué no te calmas, chico? ¿Y a ti qué te importa lo que él diga? Solo estoy charlando. Y a mí me parece que el señor Honkney quiere oír lo que yo diga. Y sé que a Fenster le enrella. ¿Qué me dices tú? Me interesa, claro. Ya está, ¿lo ves? Y ahora quisiera ejercer mi derecho de reunión libremente. ¿Por qué no cierres el pico? ¿Por qué? ¿No me has entendido? No. Tú no me has entendido. No quiero oír nada de lo que tengas que decir. No me importa lo de tu trabajo. Y... No quiero saber nada de vosotros. Os pido disculpas, pero os podéis ir al carajo. Dean Keaton. Ahora se hace el honrado. ¿Qué le ha pasado al mundo? Que se joda. Y así fue como empezó. A los cinco nos habían detenido con falsas acusaciones para que nos presionasen unos imbéciles. De acuerdo, aquí no puedo hablar demasiado. Lo que los polis no sabían entonces, y yo sí sé ahora, es que aquellos hombres no se dejarían doblegar. Nunca se rendirían. Nunca se inclinarían ante nadie. Ante nadie. Las dos… De acuerdo, aquí no se nos suspiro. Yo sí les veo.